¡Ey, chavalotes! Scooby07 con todos vosotros en una nueva partidita de Free Fire. Aquí estamos en el modo clasificatorio. Vamos a ver a los grandes campeones contra los que nos vamos a enfrentar. Salón de la fama de pase de élite. Christy S5, el segundo. Y tercero, Daniel Toy, Scooby07. Ahí estamos. Vamos a enfrentarnos. A gente real de carne y hueso, porque esto es clasificatorio. Creo que aquí no hay bots. Y si hay bots, pues los mataremos a todos. Nadie me va a quitar mi ilusión de llegar a ser un gran jugador de Free Fire. Todavía soy malo, ya lo sé. Lógicamente llevo pocas partidas. ¡Ay, madre! ¡Que caemos en el agua! ¡Que caemos en el agüita! ¡No! ¡Caemos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le pesa al culete! ¡Vamos! Aquí cae, aquí no hay nada. Pensaba que eran puertas. Muy bien. Pensemos a entrar a un sitio fantástico. Para conseguir armas. Aquí en la mierda del lateral este. ¡Qué torpeza! Pensaba que eso era un... Yo qué sé. Y por ahí podíamos coger armas, ¿sabes? Vamos a esta casa de aquí. Corriendo como el correcaminos. ¿Vale? Vale. Perfecto. Por lo menos tenemos cuidado. Voy a usar. Toma. Muy bien. Perfecto. Seguimos. Vamos. 48 con vida. Hemos caído cada uno un poquito lejos del otro. Vamos aquí a los garajes estos. A ver si vemos por aquí algo interesante. Mochilote. Me alarma que llevo es un poquito. Jungera. ¿Por qué no puedo coger esto? Pues no sabemos. Es una mierda. Vale. Vamos a comernos una seta de estas que te da potencia. Una seta alucinógena. No, no. 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 Vamos al piso arriba. Bien. Hola. Pero bueno. Se ha hecho daño. Los cabezones. Estamos lejos, ¿no? Un poquito. Vamos para dentro. Vale. Y todo me mete bueno pepino de tarajos. A ver, ¿qué es esto? Bueno, seguimos. Estamos un poquito lejos, ¿eh? 46 con vida. Claro, esto ya no son paquetones. Aquí estamos un poquito más. Con gente un poquito mejor, yo creo, ¿no? Mira, ahí me disparan. No sé si tengo por aquí para apuntar. Ahí está. Vamos a correr un poquito. Vamos a ir por detrás. Porque por aquí va a salir. Bueno, vale. Me voy a acercar a él. A ver si me lo puedo fulminar sin que me vea. Silencio. O grillos. Está por aquí. Está por aquí arriba. Uy, de todo lo que hay aquí. Bueno, mira todo lo que hay aquí. Joder. Bueno, voy a ver si puedo pillar el truco por detrás. Ahí ha habido buena chicha, ¿eh? Uno por detrás. Bueno, seguimos. Joder. Por aquí, gente. Joder. Uno por aquí viene el más. Joder, aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay chichita de la buena, ¿eh? A ver si lo veo. Ahí está, cuidado. Vale. Uf. Tres. Ojo. Hay más gente por aquí, ¿eh? Vale. Vale. Vale, tranquilos. Bueno, 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 ¿eh? No podía ni hablar. Ahí, hay un tío. Hay un tío. Ojo. Ese tío era bueno. Ese tío era bueno. Me ha cazado, chavalotes. Bueno, esto es lo que hay. No siempre se puede ganar. No siempre se puede ganar, ¿vale? Este tío es bueno. Mírale. Vale. Es lo que hay, chavalotes. En clasificatoria ya son tíos de verdad buenos. Confirmamos, ¿vale? Felicitaciones. Muchas gracias, hombre. El 16 de 50. Me ha matado Stoffel con una MP40. He matado a 3 nada más. Daño a 146. Bueno, chavalotes, pues esto es lo que hay, chicos. Darle al like si os ha gustado la partidita. Suscribiros al canal. Dejarme comentarios. Y nos vemos. Chavalote. Chao. Chao.